Queridos televidentes, ¿les gusta el lugar que observan atrás? Se trata del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Un lugar lleno de tradición, no solamente religiosa, también cultural y arquitectónica. Un momento especial para ir y llevarnos a través de la televisión o el internet para hacer una visita guiada. Presentamos para ustedes nuestro reportaje especial que incluye el templo y el mismo Jardín de San Antonio. ¡Vamos a verlo! El Macro Proyecto del Centro Histórico de Durango incluye una parte culminante de los emblemáticos edificios que coronan la historia. Presentamos el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, de imponente construcción. Fue un 12 de abril de 1891, cuando el ilustrísimo obispo don José Vicente Salinas, coloca y bendice la primera piedra, según lo revela el semanario católico El Domingo. La parte aledaña que cobijaba esta zona era el famoso Barrio de San Antonio, por ello la Plaza Pública Frontal es llamada Jardín de San Antonio. Es la gente del Barrio de San Antonio y la Comunidad de Feligreses quienes son testigos del inicio y seguimiento de esta majestuosa construcción que se remonta al tiempo del Porfiriato. Para 1896 ya se tenían todos los cimientos y más de cuatro metros de altura los muros principales, pero la obra debió ser suspendida por ocho años y es en 1904 donde se reanudan los trabajos. En plena revolución de 1920 se bendice y celebra la primera misa por don Francisco Mendoza y Herrera. La celebración fue en la nave lateral izquierda, mismo lugar que ocupó durante largos años como único lugar para el culto en este templo, pues la persecución cristera no permitió nuevamente seguir con los avances de construcción. Es el mismo fenómeno del levantamiento cristero donde los templos y el culto se vieron destruidos y perseguidos. Fue hasta 1940 que por iniciativa del arzobispo de la arquidiócesis, don José María González y Valencia, que retoma una exhortación entusiasta y eleva a categoría de expiatorio el templo en construcción. Para 1943 llegan a Durango los misioneros del Espíritu Santo para hacerse cargo del inmueble, pero sobre todo impulsan la vida comunitaria y fervorosa de los fieles que contribuyen en gran medida a dar término al extraordinario proyecto arquitectónico. Entre el año 1943 a junio de 1946 se logra concluir las tres naves, dos laterales y la nave central, además de la decoración interior incluyendo un rosetón único en Durango, que bien han comparado con la Catedral de Notre-Dame en París. Con un total de 1,500 metros en cruz latina, tres majestuosas cúpulas de una altura digna de un oratorio, se conserva un acabado austero en canteras y pilares. El altar lo diseña el arquitecto Mauricio Campos y culmina con una impresionante custodia de metro y medio, labrada por el orfebre poblano Don Miguel López, cuyo peso de 45 kilos y el acabado en oro, plata y algunas joyas que donaron los feligreses, remarcó la intención principal, provocar un lugar digno de adoración al Santísimo. El atrio o parte externa es construida en 1950 con un diseño similar a la Catedral Basílica Mayor de Durango, con enrejados altos extraídos del fierro de cerro del mercado. Un atractivo más en el contexto de su construcción es el reloj que adorna la fachada, cuya música resuena entonando el himno al sagrado corazón de Jesús. Una máquina cuyo engranaje está protegido y en resguardo por el valioso contenido histórico de lo que esta pieza representa. Una espectacular vista de este majestuoso templo es la iluminación nocturna, cuyas luces resaltan el trabajo de cantera, los acabados artísticos, los vitrales y la belleza arquitectónica. ¡Gracias por ver el video!